de los 4 mil 800 kilómetros de red carretera estatal pavimentada, la mitad, los mil 400 ya están en situación, yo le llamo de reconstrucción, si estuviéramos hablando médicamente diríamos que están en terapia intensiva, ya urge meterle mano, estamos esperando recursos, se están atendiendo, estas lluvias nos ponen evidencia que esa misma longitud de red requiere ya la atención inmediata, la ventaja de esto es que hay muy buena relación, aparte con los agentes municipales, con la ST federal, quienes a través de los recursos de la federación nos están apoyando para darle conservación.